Las lindas canales de gris No hay mucho que ver a gris Que se vuelven indicadas las sonrisas Se extinan todas las puestas de sol Que se sufrían las doctrinas y rebeldes Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Que se escriban una canción Pero que me quedes tú, me quedes tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y me quedé aquí después de la canción Para siempre tú me engolirías Que ya, ya sé de ti Que te tengo de ti Me quedes tú, que me viví ya Se merezcan todos los vecinos No sé cómo son las obras de inocencia Que se vuelven a mi mano los amigos Y acribillen mi pedazo de conciencia Que se consumen las palabras en los dos Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Que se mueren los filantropos y sabios Que se murieron las luces Y acribillen mi pedazo de conciencia Que se mueren las luces 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 ¡Suscríbete al canal! Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo y al beso que me juntas cada día Que yo ya estoy, sí, que dependo de ti Si me quedes tú, me queda tu abrazo y al beso que me juntas cada día